La fecha del apagón analógico se mantendrá, aunque solo las estaciones públicas de baja potencia podrán hacer la migración después del 31 de diciembre próximo, aseguró el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Aldíbar. La banda 700 estará completamente liberada el 31 de diciembre de este año. Hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para asegurarnos que el programa que han implementado ellos para asegurar que existe esta condición de penetración que establece la ley, está previsto que la banda de 700 MHz estará completamente liberada al 31 de diciembre con o sin reforma legal. Tras su participación en el foro México Accesible Telecomunicaciones para Todos, explicó que la ley fidel de telecomunicaciones prevé que las estaciones públicas de baja potencia se incorporen a un programa que establezca el Instituto y siga con la transmisión de señales analógicas después de la fecha establecida. La propia ley ya prevé una situación que permite que no haya un apagón al 100% dentro del territorio nacional, eso está previsto hoy por la propia ley. Contreras Aldíbar indicó que con la discusión de los legisladores se pretende encontrar una salida del problema de las estaciones públicas que no han alcanzado a migrar. Lo anterior ha un dado que se ha puesto sobre la mesa el caso de aquellas estaciones de cobertura social que están dispersas a lo largo de poblaciones rurales o semirurales. El organismo regulador tiene identificadas más de 200 estaciones de baja potencia dado el sector público social y más de 300 complementarias por parte de las estaciones comerciales.